¿Qué aprenderemos? Subtemas. Importancia de las nuevas tecnologías en las familias. ¿Cuáles pueden ser las ventajas del uso de nuevas tecnologías en contextos familiares? ¿Cómo podemos ser una familia con buenos hábitos frente a la tecnología? ¿Crees que la tecnología puede usarse solamente para la educación o para el trabajo? ¿Has pensado alguna vez cómo la tecnología ha influido en tu núcleo familiar? ¿Qué pasaría si pudiéramos utilizarla para mejorar nuestras relaciones y dinámicas familiares? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy hablaremos sobre cómo utilizar las nuevas tecnologías para beneficio de nuestras relaciones familiares. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información se han hecho presentes en todos los espacios de nuestra cotidianidad, generando cambios en nuestras formas de comunicarnos, trabajar o relacionarnos. Las familias no han escapado de esta realidad, pues, cada vez más, lo digital se utiliza para el bienestar de todas y todos sus integrantes. La importancia de utilizar apropiadamente las herramientas y recursos tecnológicos radica en comprender los múltiples aportes que pueden reportarnos como mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes. Con ella, podemos crear un ambiente familiar armónico y un espacio de confianza para interactuar. Entonces, ¿de qué forma podemos beneficiarnos como familia del uso de las tecnologías? Lo digital nos permite fortalecer nuestros vínculos afectivos, al compartir nuestros sentimientos y experiencias. Podemos crear grupos para comunicarnos en conjunto. Así, nuestro núcleo familiar podrá opinar y proponer planes y actividades futuras. Además, al participar en actividades a través de recursos y herramientas tecnológicas, podemos conocer los gustos de las personas que conforman nuestra familia. Por ejemplo, tomemos turnos para seleccionar qué video o película ver en cada encuentro familiar. Al finalizar, dialoguemos sobre lo que hemos visto para escucharnos, conocer nuestras opiniones y reforzar valores como la empatía, la solidaridad y el respeto. Así, entenderemos los intereses e ideas de quienes participan propiciando un ambiente de confianza. También nos permite comunicarnos en tiempo real, a bajo costo, sin importar las distancias o restricciones de movilidad. Por ejemplo, es posible que nos reunamos a festejar un cumpleaños, a compartir el almuerzo o para celebrar alguna festividad a través de plataformas digitales. Aquí podríamos mencionar a Google Meets, Zoom o Skype, entre otras. Si hacemos uso de aplicaciones o juegos en colectivo, tendremos diversión para toda la familia. No tenemos que jugar de manera individual. Busquemos que participen todas las personas de la familia según sus gustos. La diversión es para todas y todos, sin distinción de edad. Algunos podrían ser Guess Up, Charadas, Just Dance Now, Bloop y muchos más. Al acceder a gran cantidad de información, se generan espacios de debate sobre los temas y las noticias del momento, favoreciendo nuestra socialización. Compartamos y dialoguemos sobre lo que observamos en redes sociales, en videotutoriales o en alguna aplicación, por ejemplo, comunidades en Telegram, grupos de Facebook, debates en Twitter y mucho más. Además, la tecnología nos permite aprender en conjunto, pues es posible ubicar temas que deseemos conocer e investigar en compañía de nuestros familiares. Por ejemplo, si nos gusta aprender sobre arte, podemos realizar visitas virtuales a muchos museos en el mundo, sin importar dónde nos encontremos. O si nos encanta bailar, busquemos videotutoriales sobre clases de baile y sigámoslos en familia. Por ejemplo, Fundación Telefónica Movistar, la Caixa Foundation, Child Fund, entre otras organizaciones, realizan muchas actividades de este tipo. Ahora, reflexionemos brevemente en lo siguiente. ¿Hemos pensado que la tecnología puede distanciar a las personas de nuestra familia? ¿Creemos que por eso debemos evitar su uso? No es así. Te invitamos a crear hábitos digitales saludables como familia a través de los siguientes pasos. Se pueden crear horarios y compromisos sobre cuándo usar la tecnología. Además, aunque siempre estemos conectados, es importante que dediquemos tiempo a actividades que no estén necesariamente relacionadas con la tecnología. Podemos realizarlo diario o semanalmente, según lo que acordemos con nuestro núcleo familiar. Conversemos sobre los beneficios que aporta la tecnología en nuestras vidas como familia y cuáles son los riesgos, malestares o complicaciones a las que nos enfrentamos cuando las usamos, para encontrar la solución más adecuada. Creemos una serie de normas de cómo debemos comportarnos al interactuar en línea. Sobre todo, aquellas que promuevan el respeto, la igualdad y la prevención de la violencia y la discriminación. Y, por último, dialoguemos sobre los sitios, contenidos o aplicaciones que puedan resultar peligrosas o inapropiadas, según nuestras edades y experiencias. Para finalizar, te invitamos a conversar en familia sobre las siguientes preguntas. ¿La tecnología es importante para nuestro bienestar? ¿Qué otros usos puedo darle a la tecnología para beneficiar a mi familia? ¿Qué actividades relacionadas con la tecnología realizaremos en familia de ahora en adelante? Gracias por escuchar este podcast y no olvides compartirlo. Este es un podcast del programa Profuturo, una iniciativa de Fundación Telefónica y la Caixa Foundation.